Sobre el tapete, don Rommel Trotsch, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Don Rommel, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Homero, muchas gracias por esta invitación. Es para nosotros, en realidad, una obligación como presidente de la Cámara Marítima mantener actualizado a la comunidad, al país, sobre todo lo que es el tema marítimo de Panamá, que lamentablemente es muy poco conocido. Claro, es muy importante eso que usted piensa, que es importante mantener informado a la población, porque la población no tiene que inventar qué es lo que está pasando en algún sector, ¿verdad? A veces hay que ensillar un gallinazo para poder traer a un personaje que informe lo que pasa, porque aquí, en este canal, la tónica de este canal no es criticar ni molestar a nadie. Informar. Informar, que sea el medio de comunicación, es así. Sí, cuando uno critica, pero inmediatamente va la propuesta ahí al lado para que se mejoren las cosas. Cuente con nosotros las veces que usted quiera informar al país sobre lo que ocurre en la industria marítima y logística de Panamá. Por lo menos ahora mismo, ¿cómo anda la industria marítima en Panamá? Bueno, usted escuchó que la Cámara de Comercio viene como una expo logística, donde van a también expositores importantes, CALAC, no me acuerdo cómo fue la sigla que... ALACAT. 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 ¿Dónde van a ver sobre el movimiento de carga, don Román? Bueno, todos estos foros son importantes, tanto para la comunidad empresarial como para la comunidad universitaria, que está con planes de estudios, con programas de capacitación y de formación de los nuevos profesionales de Panamá. Los nuevos profesionales que son los que van a liderar en el futuro el desarrollo marítimo y logístico de este país, que tiene un gran potencial, porque Panamá tiene la bendición de la posición geográfica, pero la posición geográfica hay que invertirle dinero, hay que invertirle recursos, hay que darle una población educada, hay que inclusive valorar siempre los incentivos para atraer las inversiones, porque la posición geográfica sola no vende, no logra, por ejemplo, parar un barco, tiene que haber un puerto construido para que el barco llegue. La posición geográfica sola no trae la carga, tiene que haber una oferta logística como país, que le haga clic, le haga un trigger al inversionista extranjero y que diga, ¿sabes qué? Yo voy a instalarme en Panamá para usarlo o utilizar a Panamá como mi centro de distribución para América Latina. Pero hablamos de eso, ¿verdad? De que tiene que haber buenos puertos y ahora aprovechando la ampliación del Canal de Panamá. Sin embargo, aquí usted ve la propuesta de hace tiempo de la Autoridad del Canal de Panamá de la construcción, un puerto acá en el Pacífico, en el sector acá de Corozal, y ha tenido objeciones de una gran cantidad de sectores que ni siquiera tienen interés en el sector marítimo. En Panamá, el de carga y de todo, el Colegio de Abogados ahora pide que se haga un referéndum para esto. Imagínese usted, don Rommel, ¿qué puede pasar si se aprueba que se haga un referéndum para la construcción de un puerto en Corozal? Bueno, miren, si todo lo que va a hacer el Canal se va a referéndum, nos pasaremos la vida entera siendo referéndum. Hasta Haití nos va a pasar. Hay que respetar mucho las opiniones de todos. Yo creo que todos tenemos derecho a una opinión, sobre los temas más importantes del país, como fue la expansión del canal, que era una decisión de país. Eso sí, claro. Ir al tercer juego de esclusas. Y habrá que hacer otro referéndum para ir al cuarto juego de esclusas. Con lo cual vemos que va a ser más rápido de lo esperado. Que ya está en plana. Sí, hay que hacer los estudios sobre ese tercer, cuarto juego de esclusas, tenerlo listo y ya digerido, desde el punto de vista técnico y económico, para cuando llegue el momento de hacer el referéndum, se tenga que hacer. Nosotros, como Cámara Marítima, emitimos un comunicado al país sobre la posición de la Cámara Marítima sobre el puerto de Corozal. Y en esto, pues, la Cámara consideró que el puerto de Corozal es un puerto muy necesario para Panamá. Que hay interesados. Que la inversión no es una inversión que hace el Estado, sino una empresa privada, y sobre todo las multinacionales, porque tampoco es una inversión de capital privado local. Es una inversión de capital privado internacional. Y si hay operadores portuarios interesados en desarrollar un puerto, tomar el riesgo, y hacer la inversión, pues, que sea bienvenido, ¿no? Como no es muy importante, porque, digo, aquí hasta El Salvador se está preparando ya, con sus puertos y todo, para sacarle provecho a la ampliación del canal de Panamá, Buenaventura, República Dominicana, hasta Cuba, modernizando sus puertos. Bueno, es correcto. El país que no moderniza su sistema portuario, está condenado a tener unas importaciones caras y unas exportaciones muy costosas. Porque por los puertos entra más del 80% del comercio mundial, según las cifras de la Organización Marítima Internacional. en cuanto a volumen de carga, y más del 70% en cuanto a valor de la mercancía. Entonces, los puertos son desarrollo. Los puertos facilitan las importaciones y bajan los costos del exportador. Entre más ineficiente el sistema portuario, o más costoso sea, mayor será el costo que tendrían a absorber un exportador. Entonces, menos puede competir en el mercado internacional con sus exportaciones. E igualmente, nuestras importaciones serían muy caras, y lo que vestimos, lo que comemos, sería más caro. Entonces, consumirlo en el mercado local. Así que todos los países de la región están en la ola de modernizar su sistema portuario. Con puertos nuevos, de última tecnología, con grúas nuevas, los operadores portuarios globales están buscando hacer inversiones en países como Guatemala, usted lo acaba de decir, El Salvador, Colombia, Perú. Y es una ola de inversiones privadas de las multinacionales. No son los estados los que están invirtiendo hoy día en los puertos. Pero los estados le dan esa oportunidad. Los estados licitan la concesión. Y en algunos casos, miren, escuché yo, que en algunos casos el que gana no es el que más le paga al estado por la concesión. Porque entre más caro le paga la concesión al estado, ¿usted quién cree que va a pagar ese costo? Nosotros, los importadores y exportadores. Hay estados que han dicho, ¿sabes qué? Aquel que dé el costo más bajo para las exportaciones y las importaciones. La mejor propuesta para el país, no para las arcas del estado. Y esa propuesta siempre es... La propuesta más económica para el importador y el exportador. Esa propuesta siempre es la económica y la técnica, ¿no? Es una mezcla de un puerto moderno. A veces la técnica vale más que la económica. Es la mezcla de un puerto moderno con grúas modernas y a un costo bajo. Pero aquí, imagínense, aquí este es un partido, no una competencia, una carrera donde todos tienen que salir al mismo tiempo. Que suene la pistola. Pero aquí vemos que ya los otros países han salido adelante. Así que cuando nosotros nos vamos a esperar si viene un referendo o no viene un referendo, vamos a partir y ya los otros están pasando. Yo creo que el referendo que tenemos que hacer es ¿hay o no interesados en invertir en Panamá? Panamá es un país que necesita inversionista extranjero. Los países crecen con la inversión extranjera. La inversión local es algo que genera economía local. Sin embargo, la inversión extranjera usualmente es para exportar, para reexportar. Y un inversionista extranjero no va a venir a un país como nosotros ahora mismo que se presenta un proyecto de ley en la Asamblea para equiparar en impuestos lo que posiblemente tiene que pagar el puerto Corozal con los demás. Y con acá, con el centro industrial este de Punta Pacífica y va a la Asamblea y ha sido rechazada en varias ocasiones. Mire, los puertos, hay una inversión hoy día portuaria de cerca de 3.500 millones de dólares en Panamá. Todas inversiones extranjeras internacionales. En puertos. Existen, los puertos generan en movimiento, todo lo que es el sistema portuario genera todo un movimiento de ferrocarril, de carga de ferrocarril y carga terrestre. Todo esto genera cerca de 4.000 millones de dólares en divisas para Panamá. Hoy día genera más que el canal de Panamá. 4.000 millones. Sí, en movimiento portuario, en movimiento ferroviario, en movimiento carretero, porque todo eso nos genera la carga de transbordo. Entonces, un puerto adicional que alguien está dispuesto a construir, que no es Panamá, hacerlo para potenciar la posición geográfica, pues definitivamente que debería ser bienvenido. Bueno, usted tendrá que hacer sin que se lo apruebe la asamblea, porque la asamblea lo que tendría que aprobar sería la equiparación en los impuestos, ¿no? Yo quisiera ampliar en algo. La comunidad marítima, la industria marítima, tiene algunos segmentos que yo diría que todavía hay que potenciar, y seguir potenciando. ¿Como cuál? Porque Panamá es un país marítimo, Panamá es un país que no debe darle las espaldas al negocio marítimo. El gobierno debería involucrarse más en el desarrollo marítimo de Panamá, ver con luces largas, no nada más este gobierno, yo diría todos los gobiernos. Porque yo entiendo, y me parece lógico, que se concentre mucho en la economía doméstica. Pero sin embargo, Panamá es un país que tiene el 70% de su economía y ser venta de servicios al exterior. Y de eso, un porcentaje altísimo de servicios marítimos. Leía un chat, un whatsapp de una colega, que decía, la zona libre de Colón es el mayor exportador de Panamá, o el mayor reexportador de Panamá. Verá, y no deja de tener razón, porque aquí tenemos exportaciones agrícolas, muy bajas, que están en declive, exportaciones industriales, muy pocas, tenemos un gran volumen de reexportaciones a través de la zona libre de Colón, y un gran volumen de exportación de servicios a través de la industria marítima de Panamá. Ese sí es grande, el servicio. Entonces, somos un país de exportación de servicios, y exportamos muchos servicios gracias a la posición geográfica, pero hay que potenciarla. Entonces, Panamá tiene, por ejemplo, un centro de transbordo. Un centro de transbordo. Lo vemos, pero a veces no lo visualizamos como es. El centro de transbordo de Panamá es un canal seco de Panamá. Panamá tiene dos canales. El canal de agua de Panamá, que ha invertido 5.5 billones para modernizarlo y devolverle la competitividad. Igualmente, Panamá tiene el canal seco, que está compuesto por puertos en el Atlántico, puertos en el Pacífico, conectados por el ferrocarril y la autopista Panamá. ¿Qué podríamos tener de aire también si acondicionamos bien el Franfield? Bueno, el canal aéreo, ya existe un hub aéreo, y obviamente aquí lo que hay que visualizar es la conectividad entre puerto, aeropuerto, para lo que es la logística multimodal, donde un segmento se hace vía marítima y otro segmento es vía aérea. Por ejemplo, espárragos que vengan de Ecuador o Perú a Panamá, vía marítima, y de aquí se van aérea a Europa, o aérea a Nueva York. Flores de Colombia, que pueden venir aquí a Panamá por contenedores, y de aquí se van, el tramo más largo, vía aérea a Nueva York o inclusive a Europa. Entonces, eso es el canal seco de Panamá, que tenemos que seguir potenciando, el cual está compuesto por puertos, por el ferrocarril de Panamá, y autopista Panamá-Colombia. Y el centro de todo esto son los puertos. Y el eje, la puerta de entrada del canal seco, es por un lado los puertos del Atlántico, y por otro lado los puertos del Pacífico. Entonces, eso nos da a nosotros lo que es el negocio de transbordo. El negocio de transbordo depende justamente de esos tres componentes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tenemos transbordo... Es el grande, el negocio de transbordo. Sí, porque tenemos transbordo, transbordo que se llama barco a barco, que baja de un barco y se va en el mismo barco, en el mismo puerto. Tenemos el transbordo que llega por barco, toma una porción de ferrocarril y se sube en otro puerto en el Atlántico para el destino del Caribe, usando el ferrocarril. Y está el transbordo que utiliza, se baja en un puerto, usa el camión y se va a otro puerto en el Atlántico para hacer transbordo. Y puede ser a la inversa, del Atlántico hacia el Pacífico. De hecho, hay mucho movimiento también viceversa. Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico por ferrocarril y por carretera. Entonces, ese es el segundo negocio marítimo más importante de Panamá, el transbordo de carga. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de canales, ese es el segundo canal de Panamá. Y está dando hoy día más divisas que el canal de agua. Que el canal de agua. Y se dispersa más en la economía su ingreso que el canal de agua. Entonces, entre el canal de agua y en el canal del seco ese, ¿cuánto está produciendo el divisa AMBUS? Mire, entre ambos está produciendo cerca de 4 mil millones. Entre los dos. Entre los dos. Puede estar produciendo unos 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares. Correcto. A un país pequeño. A un país como este. Pero podemos producir el doble y el triple. Entonces, ese es una parte. Están escuchando que si va a ser de este partido, que si va a ser del otro. No, que si hacemos referéndum o no. Sí, que si hacemos referéndum. Imagínese usted. El otro negocio importante, el segundo más importante desde el punto de vista privado, es la venta de combustibles a barcos. Por Panamá hay 14 mil tránsitos de barcos. Y por Panamá llegan 5 mil 900 barcos a puertos panameños. Barcos de contenedores. Excluyendo otros tipos de embarcaciones. Ahí el potencial para la venta es enorme. Seguimos trabajando como comunidad marítima y como gremio en potenciar este negocio de venta de combustible. Un par de miles de millones de dólares más. ¿Cómo? Imagínese todavía. Solicitando, bueno, el sector de venta de combustible, según estudios que hizo la Cámara Marítima hace dos años, vende casi mil millones de dólares el valor en dinero en cuanto a venta de combustible. Nosotros seguimos también coreando con las autoridades cómo potenciar la venta de combustible. ¿Cómo? Aumentando las áreas de anclaje donde se atienden los barcos. Pero, ¿dónde estarían estas áreas de suministrar el combustible a estos barcos? ¿Donde están los mismos puertos? ¿O otra área? La mayoría del combustible hoy día se provee por barcaza. Las barcazas recogen el combustible en las terminales petroleras y lo llevan al anclaje donde está el barco. Algunos barcos toman combustible en muelle, pero lo toman por el costado de mar. Mientras el barco hace operación del costado de tierra, por el lado de mar está recibiendo combustible. ¿Y cómo se haría ahora con el canal ampliado? Porque es prácticamente el canal ampliado es un paso expedito allí, ¿verdad? Quisiera aprovechar para invitarlo a usted y a todo su público para que asistan al foro de bunkering que se organiza este año por la Cámara Marítima de Panamá y es el 25 y 26 de octubre en el Hotel Wynham de Albrook Mall. Muy buen hotel. Los costos para el público, usted disculpe la propaganda, la costa para el público son 150 dólares para el público en general y 100 dólares para los miembros de la Cámara Marítima y creo que son 75 dólares para estudiantes, no estoy muy seguro de ese costo. Pero están invitados todos, vayan al foro de bunkering a informarse cómo esta industria evoluciona, cuáles son los retos que tiene la industria frente a la llegada de los barcos Neo Panamá. Bueno, todo este tema que apasiona al economista Don Contabo Chely, que está aquí desde las 8 de la mañana. Bueno, tenemos también en este mismo escenario nosotros hemos conversado con la Autoridad Marítima en la Autoridad del Canal para ver cómo se amplían las áreas donde los barcos pueden tomar combustible o las zonas de anclaje o las zonas de fondeo. También dándole seguimiento a las administraciones anteriores cómo lograr tener otras zonas que se llaman zonas offshore en el caso del Atlántico fuera del rompeola para que los barcos puedan tomar combustible allí. Porque en el Colón se da la limitante de que para tomar combustible tienen que estar dentro del rompeola porque es un mar muy picado. Es un mar tiene mucho viento, mucha brisa, la ola es diferente, en el Pacífico es más quieto. Entonces, estamos potenciando, estamos trabajando para potenciar la venta de combustible. También estamos, junto con las autoridades, trabajando en cómo potenciar la venta de suministros a los barcos. Dígame, señor Don Homero, si nosotros no vendemos más a los barcos que pasan en el canal, ¿para qué empleamos el canal entonces? Tenemos que concentrarnos en cómo darle más servicios a los barcos que pasan por el canal. Y crear más divisas. Y a la carga que pasa por el canal también. Entonces, el tema aquí es cómo darle más servicios a los barcos, a la carga y a la tripulación. Si nos acondicionaríamos bien, esto podría dar hasta más de 10 mil millones de dólares. Mucho más, mucho más. Imagínense que... Ese potencial que tenemos. Imagínense que Panamá hoy día maneja 6.7 millones de contenedores. Ahora mismo hay un deceso en carga del 13%, producto de que Panamá ha perdido competitividad en su oferta de transbordo. Panamá debe mejorarla. Sin embargo, Panamá debe aspirar a llegar a 15 millones de contenedores, a duplicarlo en los próximos 10 años. En transbordo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mercado de Panamá es 48 millones de contenedores que se mueven en América Latina, de los cuales 9 se mueven en la costa pacífica. Y de esos 9 que se mueven en la costa pacífica, Panamá no atiende ni siquiera el 12%. Entonces, Panamá debe apuntar a tener una plataforma de transbordo más desarrollada, más amplia, para ver cómo atrae más carga de transbordo. El tema aquí es que la carga se ha estado yendo de Panamá. Entonces, hay que recuperarla y hay que traer más carga de transbordo. O sea, el tema es salir a buscar esa carga. ¿Por qué no hace transbordo y por qué se va directo? ¿Qué tenemos que ofrecer mejor y más eficiente para atraer más carga de transbordo? Don Romeli, el puerto de Corozal no es que hayan inversionistas que estén interesados en sacarle provecho al canal de Panamá, sino es que es algo que se necesita con urgencia. Mire, Panamá es un país marítimo. Panamá, entre mayor la oferta de infraestructura de servicios a los barcos a la carga de tripulación, más negocio va a hacer Panamá como país. Sin embargo, quería volver al tema. Si no vendemos más servicios a los barcos, no estamos aprovechando esos cinco 5.5 billones de dólares que investimos en la expansión del canal. Entonces, es un tema de valorar qué más se le ofrece a esos barcos. Está el desarrollo logístico pendiente. Panamá no tiene un desarrollo logístico todavía. Panamá está apuntando a hacer un desarrollo logístico. Bueno, ahora en la exologística van a haber importantes foros ahí. Yo creo que aquí lo más importante y nosotros hemos estado conversando esto con algunas autoridades es que tenemos que dividir el tema logístico en dos. Los problemas logísticos que usted y yo tenemos si somos empresarios locales para mover carga de un punto a otro versus la oferta logística que Panamá debe hacerle al mundo. Al mundo. Esa significa la otra revolución en servicios que Panamá tiene que hacer. El canal fue una, el centro de transbordo es otro, ahora viene la revolución logística. Entonces, pero si no segregamos estos problemas vamos a quedar usted y yo aquí discutiendo los próximos cinco años cómo traer la lechuga, el repollo, la remolacha de Cerro Punta al mercado de Abatos o vamos a quedar resolviendo ese problema que hay que resolverlo pero no vamos a ver estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque. El bosque es crear un producto logístico de exportación que le vendamos a la mercancía que pasa por Panamá que sale o va hacia América Latina. Y la exportación es importar dólares que es la única importación buena. Importar divisas, importar dólares, tenemos que importar dólares, el desarrollo portuario importa dólares, usted ha dado en la clave del tema de Panamá, cómo importamos más dólares, cómo generamos más dinero para Panamá. Porque cuando importamos productos estamos exportando entonces nuestro dinero a otro lado para traerle productos. Entonces es importante que nosotros veamos esto con luces largas, veamos el bosque, no el árbol que tenemos enfrente. El árbol que tenemos enfrente es el problema logístico doméstico nuestro, el bosque es cómo exportar servicios logísticos valor agregado o de mega distribución a la América Latina. Mientras no salgamos de ese problema, de esa visión, de esa mezcla de problemas que tenemos que mezclamos el logístico doméstico con el internacional. Mientras no los segreguemos no vamos a avanzar. Y quiero acotarle algo más. Nosotros necesitamos tener como país una política que usted lo acaba de decir, de importar dólares a través de la venta de servicios, de crear empleos a través de la venta de servicios internacionales, de crear más divisas, de crear riquezas para los panameños y eso se consigue a través de un desarrollo marítimo y logístico pleno. Y la multiplicación que trae transgeneración de empleos, nuevas industrias, nuevo comercio, el crecimiento de Panamá a lo largo y ancho, aquí en la capital nada más. Mire, hablamos de venta de suministros a barcos. Tenemos todo un desarrollo de marinas pendientes, un desarrollo de marinas que va a traer yates de lujo, que va a traer riqueza, que va a traer demanda de servicios a yates, a yates pequeños, yates medianos y a megayates. En la Cámara Marítima también tenemos un clúster de megayates que estamos hablando con las autoridades para ver cómo potenciamos y cerremos mejor el segmento de yates, de marinas para yates. Y esto está produciendo allá en Panamá una gran cantidad está produciendo pero puede producir el doble y el triple. Es que nosotros me parece que nos hemos quedado un poco cortos en nuestra visión. Algunos dirán no, yo tengo esa visión o la tuve siempre y otros dirán yo nunca lo he visto. Yo pienso que podemos tener la visión pero si no nos sentamos gobierno y empresa privada a ver cuál es la mejor estrategia para atraer negocios a Panamá, inversiones a Panamá en el sector marítimo logístico pues estamos perdiendo el tiempo pasarán vendrá el cambio de gobierno y si queremos usted y yo aquí No hablaba aquí el presidente del club este de yates que hay aquí en Panamá que estos que vienen del exterior y que uno lo vea en claro. él es el señor Ross, él es miembro de la Cámara Marítima y el presidente del clúster del comité de marinas de la Cámara Marítima. Aquí lo tuvimos él dice que también hay que regular las divisas cuando usted pide un permiso la visa la migración y le dan a 100 dólares por cada persona que viene en un yate de su vida. Panamá es el único país del mundo que si usted entra por mar le cobran más que si entra por avión o por tierra. Entonces hay una discriminación en el tema de la visa. Y la gente se quedan aquí y se van a otros países pero el yate sigue anclado en Panamá. Por supuesto es que tenemos que ver siempre a estos usuarios de la posición gráfica de Panamá porque también les conviene usarla como amigos como darles la bienvenida porque nos traen divisas nos traen dinero nos traen trabajo para los panameños. Nosotros tenemos como les decía estos cinco segmentos que potenciar el transbordo de carga que es el canal seco de Panamá la venta de combustible la venta de suministros a barcos desarrollo de las marinas y el cuarto punto es todo esto no se puede hacer el quinto punto si no tenemos data de mercado inteligencia de mercado si usted no sabe de donde viene la carga y para donde va porque no tiene la información entonces de que estamos hablando no tiene derecho a opinar no tiene derecho a opinar no puede no puede pronosticar su inversión porque ese se va por lo político y ahí es donde nos daña entonces necesitamos data de mercado data de mercado que nos sirva para nosotros definir cuál es la ruta que más carga le deja a Panamá porque esa ruta se requieren o no se requiere después de Corozal que sigue o usted no va a quedar nada más hasta el final de Corozal no Panamá sigue existiendo como país vendrán sus nietos sus bisnietos y habrá más desarrollo marítimo imagínese usted que ya los mismos puertos Aguadulce Pedregal Acaba Camonte se están modernizando y se están abriendo nuevos puertos también para aprovechar el canal bueno como país marítimo imagínese Panamá es la envidia de América Latina en inversión portuaria Panamá es el país con más grúas portuarias de América Latina Panamá es el país con más inversión per cápita en puertos de todos los países de América Latina porque esto se ha mantenido con un proyecto de Estado es el país con la mejor conectividad marítica de América Latina y la segunda mejor de América después de Estados Unidos pero si no seguimos nuestro desarrollo marítimo perderemos eso Panamá ha logrado mejorar en su índice de logística recientemente sin embargo estamos lejos todavía de los líderes mundiales de aquellos que se han convertido en centro de logística del mundo estamos lejísimos que deberíamos estar a la par de ellos estamos de posición número 40 y vaya a ver dónde está usted Singapur dónde está Holanda dónde está Alemania dónde está Dubái y busque usted en el mundo donde hay un canal como los que tenemos aquí en Panamá Panamá está privilegiado por un canal de agua privilegiado por un canal seco privilegiado por la posición geográfica privilegiado por los panameños entusiastas que quieren hacer este país un país más grande un país como dicen por allá hagamos grande a Panamá claro y lo hacemos grande trabajando bueno Don Rommel ha sido muy importante por eso lo traímos en el día de hoy para que la gente se informe realmente del potencial que tenemos con esto de la industria marítima aquí en Panamá aprovechando el canal aprovechando bueno tantas cosas yo los los agradezco la 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 entrevista y los invito a leer los artículos que escribimos periódicamente ¿en qué revista? tenemos una revista que se llama Panorama Marítimo y Logístico donde escribimos cada cuatro meses artículos relevantes y ahí nos vamos a estar nutriendo para que usted siga viniendo gracias bueno Don Rommel muchas gracias y gracias a todos ustedes por su sintonía aquí en Despierta Panamá de Pro Televisión y Sol TV donde está tu opinión si Dios lo permite estaremos de regreso gracias gracias a todos